La brisa tropical, a orillas de la mar, me da un rico sabor a tu boquita La freina de la sal, me da un sabor sensual, me invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más rico sabor, besando sin cesar tu boquita Debajo de palmar, a orillas de la mar, me invita a soñar tu boquita El sabor de tu boca falta, quiero llevar en la memoria El sabor de tu boca falta, quiero llevar en la memoria El sabor de tu boca falta, quiero llevar en la memoria El sabor que nos da la arena, junto a la zona con la gloria Yo quiero abrazar, tu boca salada, solita el amor A la orilla del mar yo quiero probar, tu labio sensual contigo mi amor Debajo de palma yo quiero abrazar, tu boca saba solita mi amor A la orilla del mar La brisa tropical a orillas de la mar Me da un rico sabor a tu boquita La estrena de la sal me da un sabor sensual Me invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar de más rico sabor Besando sin cesar tu boquita A orilla del mar, debajo de palma Permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria El calor que nos da la arena, honra las olas con la gloria Yo puedo disfrutar de más joven Yo quiero disfrutar de más joven Que llaman a la orilla el mar